Vamos, estamos de vuelta con Enrique Capriles Radonqui, el candidato de la derecha derrotado esta noche. Vamos a ver sus declaraciones desde el Comando Venezuela. Vamos a ver, estamos esperando a ver sus primeras palabras, su reacción, su pronunciamiento ante el boletín del Consejo Nacional Electoral que le otorga la victoria al presidente Hugo Chávez. Vamos a ver, estamos allí esperando, aguardando al candidato Enrique Capriles Radonqui, representante de la mesa de la Unidad Democrática y de la derecha venezolana. La derecha venezolana, cabe decir que entre los primeros análisis, ahí está la voz, vamos a ver si se escucha. Vamos a ver, estamos escuchando, esperando la declaración. Vamos a verla. No, no tenemos el audio en este momento. No, el problema es allá. El problema es allá de origen, vamos a esperar. Les decía que entre los primeros análisis, ahí ya, vamos a esperar un momento, que está, no, sigue sin audio en la falla de origen. Enrique Capriles Radonqui, 6.151.554 votos. Ahí está, con usted. Yo voy a dar unas palabras y, bueno, después, con mucho gusto, no hoy, sino tendremos oportunidad con los amigos de la prensa que están hoy aquí, contestar sus preguntas. Y, bueno, yo quiero, después de haber conocido el resultado del Consejo Nacional Electoral, yo quiero hablarle a todas las mujeres, a todos los hombres, a todas las abuelas, a todos los abuelos venezolanos. Y, bueno, el pueblo, para mí, la expresión del pueblo, el pueblo, para mí lo que el pueblo diga es sagrado. Y, bueno, para mí la palabra del pueblo siempre tendrá de mi parte respeto. Yo, nunca ha pasado por mi mente hacer algo distinto a lo que el pueblo diga. Yo soy un servidor público y creo que a lo largo de estos meses demostré mi compromiso con Venezuela, con los venezolanos. Yo quiero agradecerle profundamente a los más de 6 millones de venezolanos que hoy me dieron su confianza. Que hoy probablemente a esta hora sienten tristeza. O sea, yo les digo, como lo hice en toda esta campaña, en todo este recorrido, nosotros iniciamos la construcción de un camino. Y ahí están. Ahí están más de 6 millones de personas que están buscando un mejor futuro. Yo quiero decirle a esos más de 6 millones de venezolanos que cuentan conmigo, que yo estoy a su servicio, pero también quiero decirle a los otros venezolanos que votaron por una opción distinta, que también cuentan conmigo. Yo soy convencido, yo soy convencido de que París puede estar mejor. Y estoy convencido de que Venezuela va a estar mejor. Quiero agradecerles a todos los miembros de mesa, a todas las personas que trabajaron durante estos meses, a todos los que trabajaron el día de hoy, al Plan República, a todos. Valga desde aquí mi palabra de reconocimiento, mi palabra de agradecimiento. Y quiero también felicitar al candidato, al presidente de la República, quiero desde aquí mandarle nuestra felicitación. Y le quiero decir que ojalá que lea con grandeza la expresión de nuestro pueblo el día de hoy. Hoy hay un país que tiene dos visiones y que ser un buen presidente significa trabajar por la unión de todos los venezolanos, trabajar por la solución de los problemas de todos los venezolanos. Yo estos meses aprendí muchísimo de nuestro pueblo. Aprendí, bueno, a conocer a nuestro pueblo en todos los rincones del país. Quiero decirles desde aquí, yo soy una persona que habla desde su corazón. Yo quiero decirles a todo nuestro pueblo, cuenten con este servidor. Quiero agradecerles infinitamente todo el cariño, toda la esperanza que ustedes me transmitieron, toda la fuerza, todas las bendiciones, todo lo que construimos. Quiero agradecerles a ustedes, siéntanse todos orgullosos. Aquí hemos sembrado muchas semillas por toda nuestra Venezuela. Y yo sé que esas semillas ahí van a nacer muchos árboles y yo sé que esos árboles van a dar buenos frutos. Esta campaña tuvo, bueno, permanentemente llena de juventud, llena de una fuerza joven que yo sé que está ahí. Yo le digo a todos, a todos ustedes, no se sientan hoy derrotados. Aquí yo lo dije antes de conocer el resultado. Hoy no debe haber ningún venezolano que se sienta derrotado. Hoy hemos construido una casa, en esa casa van más de 6 millones, en ese autobús se mostraron más de 6 millones de venezolanos. Y más temprano o que tarde, ustedes recordarán, no solamente ese camino que construimos, sino que el tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo de Dios ya llegará. Quiero responder un par de preguntas y bueno, después tendremos oportunidad, sin duda, de seguir conversando. Y yo voy a seguir sirviendo a los venezolanos. Siempre he dicho que para servir a nuestro pueblo, para ayudar al que más necesita, para llevar sueños, esperanza, luz a nuestro pueblo, no importa donde uno esté. Lo importante es lo que uno tiene que hacer. Y yo le puedo decir, hoy, bueno, no obtuvimos la presidencia, pero obtuvimos el compromiso, el cariño, el amor de más de 6 millones de venezolanos. Yo no los voy a dejar solos. Tenga la plena seguridad que yo no voy a dejar solos a ningún venezolano. A los que hoy le apoyan y también a los que hoy apoyaron otra opción. Yo estoy comprometido con Venezuela, me siento orgulloso de ser venezolano. Siento que tengo el mejor, vivo en el mejor país del mundo y voy a trabajar todos los días con más fuerza, con más empeño, para hacer de Venezuela el país que sabemos todos los venezolanos que podemos tener. Mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño de que yo soy venezolano. Yo le puedo decir a los venezolanos lo mucho que les quiero. Hago profundamente esta tierra y me siento orgulloso de ser venezolano y siempre voy a trabajar por Venezuela. Siempre, esté donde esté, que Venezuela los venezolanos cuenten conmigo. Las declaraciones que está ofreciendo el ex-candidato Enrique Capriela Raúl, luego de reconocer los resultados y despejarlo. Pero dame el que yo le doy este celular y usted tiene el Consejo Nacional Electoral. Mire, todos los procesos, yo le quiero decir a todos los venezolanos, mire, yo soy un demócrata a carta acabada. Yo nunca voy a jugar, ni con la esperanza de nuestro pueblo, nunca voy a poner a nuestro pueblo en zozobra. Otra opción obtuvo más votos que nosotros y así es la democracia. Yo le digo a los venezolanos, yo no me paro aquí, con medias tintas, yo estoy aquí para reconocer y respetar la voluntad de nuestro pueblo. Lo que el pueblo diga para mí es sagrado. Yo he llegado hasta acá por la voluntad de nuestro pueblo. Y a mí lo que más me apasiona de mi trabajo como servidor es poder ganarme la confianza en los venezolanos. Logré la confianza en millones de venezolanos. Seguiré trabajando para construir ese camino que quieren los venezolanos. Que hoy le han dado la confianza nuevamente a una gestión de gobierno que lleva muchos años. Más de seis millones pensamos que las cosas pueden estar mucho mejor. Que los problemas de los venezolanos pueden tener solución. Que el futuro pudiera ser mucho mejor. Pero bueno, el pueblo se expresó. Y para mí lo que el pueblo diga, eso es santa palabra. Yo le digo a todo nuestro pueblo que nosotros revisamos, hicimos todo lo que había que hacer. Y bueno, yo no voy a poner a este país en... Yo nunca voy a asumir una posición que sea irresponsable o que no sea lo que es. Esa es mi carrera. Así yo ante todo, mi palabra, mi compromiso, la seriedad. Y bueno, los venezolanos saben. Yo dejé el alma y me siento muy orgulloso de lo que tú tienes. Yo me relajé. Y me voy a seguir trabajando. Yo me relajé. Yo me relajé. Yo me relajé. Yo me relajé. Una preguntita más. La alegría. Yo me relajé. Si espero, si espero, si espero que un proyecto que lleva 14 años asuma y entienda que casi la mitad del país no está de acuerdo con esta opción, que hoy pues se mantiene en el poder. Yo pido a quienes hoy se mantienen en el poder, respeto, consideración y reconocimiento a casi la mitad del país, que no está de acuerdo con esta opción. Gracias. 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 están solos y yo le quiero decir aquí aquí el que no logró la victoria fui yo aquí el pueblo no se sienta derrotado aquí el pueblo construyó un camino y ese camino está ahí ese camino está ese camino está aquí yo yo tengo un pecho muy grande en mi espalda lo tuve durante la campaña yo vi miles de personas durante estos meses yo vi muchas mujeres con sus ojos con lágrimas viendo en mí una esperanza esa esperanza está ahí estos 40 años de edad yo formo parte de todo el libro en este país sin patrón pero para que yo la mamá fue en el pasado a mí también ese peso va aquí en esta espalda pero yo no voy a a dejar yo también estoy en ese camino yo no voy a dejar a a casi la mitad del país solo que cree que creyó y que yo sé que sigue creyendo y yo le digo a los mersor fe y esperanza tiempo de Dios es perfecto ya mire el país el país no estaba el país no se iba a acabar el día de hoy el día de hoy se iba a decidir entre dos opciones nosotros seguimos creyendo seguimos trabajando creemos que hay un futuro mejor bueno el pueblo se expresó le dio más apoyo a otra opción yo respeto profundamente al pueblo oficialista yo sí lo respeto yo espero que quienes obtuvieron hoy la victoria respeten profundamente al pueblo el progreso porque al final yo como líder yo sí creo en la construcción de una sola Venezuela y voy a trabajar por la construcción de una sola Venezuela yo creo yo creo profundamente en la construcción de un solo país y yo voy a seguir trabajando en la construcción de un solo país mañana una preguntita más yo sé que todos aquí estamos cansados yo tengo muy pocas horas de sueño durante los últimos días como tienen los venezolanos y yo quisiera bueno hagamos una preguntita más Ingrid no sé hagamos una preguntita más y oye yo no soy de los que me gusta decretar cosas yo dejé el alma en este proceso y creo que me gané la confianza de los que en este proceso por supuesto no lucha no lucha pero la vida es así y yo le digo a casi la mitad del país aquí nadie se sienta perdedor ni crea que se acabó el país o se acabaron las esperanzas aquí nadie tiene que sentirse así yo sé que hay tristeza porque teníamos pues muchísima fe en que íbamos a lograr esta victoria pero bueno para saber ganar hay que saber perder y yo soy un demócrata a carta a cabal yo la decisión del pueblo la cato y la respeto y mañana estoy trabajando mañana estoy trabajando pastora yo estoy aquí con la responsabilidad del caso yo no nunca defraudado a los venezolanos no voy a defraudar a los venezolanos los sectores radicales y que quieran ponerse creativos siempre lo he dicho el radicalismo en este país le ha hecho mucho daño a venezolanos nosotros vamos a construir nosotros vamos a construir una sola venezolana y los y los más de 6 millones de venezolanos que me dieron su confianza le dieron la confianza a un camino que yo planteé y ese camino está intacto y ese camino va a seguir creciéndose y profundizándose y nosotros vamos a seguir trabajando para tener el futuro que 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 estamos seguros que podemos tener en nuestra venezuela una última y nos vamos otra última respuesta del ex candidato Ravonsky quien ha reconocido que efectivamente hay sectores de la ultraderecha que pretenden intentar o que intentarán promover actos desestabilizables sin duda que sí yo sigo trabajando para todo lo venezolano no creo en en divisiones ni creo en en grupos yo sigo trabajando para todo lo venezolano quiero nuevamente desde aquí desde aquí desde lo más adentro de mi corazón quiero darle las gracias a millones de venezolanos que confiaron en mí yo confío en ustedes yo voy a seguir trabajando con ustedes juntos vamos a seguir construyendo ese camino ustedes saben que yo soy una persona creyente creo profundamente en Dios creo profundamente en cada uno de los héroes que son todos los venezolanos que todos los días luchan para llevar el sustento a su familia que sepan todos los venezolanos que viven en una vivienda de cartón de latón a todos los jóvenes que están fuera del sistema escolar a todos los que no les alcanza su salario a todos los venezolanos que no tienen hoy un empleo digno a todos los que todos los venezolanos que sueñan con una venezuela mejor que hoy de repente piensan que ese objetivo se perdió le digo para nada nosotros sabemos que más temprano que tarde los venezolanos vamos a tener frente a nosotros una opción para poder tener un futuro mejor como lo digo durante todas las semanas todas estas últimas semanas todos estos meses que Dios bendiga a cada uno de ustedes que Dios bendiga a nuestro pueblo que Dios bendiga a la gente los quiero en palabras de Enrique Capriles Radonsky ex candidato presidencial por la llamada mesa de la unidad democrática que ha resultado perdedor en los comicios de este 7 de octubre en Venezuela palabras que ha lanzado reconociendo el triunfo de su contrincante y presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías quien lo venció 54% fueron los votos a favor del presidente Chávez